RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. Ocho de la mañana en Punto, nos vamos a Riosucio porque hay noticias también en este municipio, le damos con nuestro compañero Nayib Moreno porque hay problemática con lo que le mostrábamos de los estudiantes de una institución educativa que no tienen techo. Y también otra situación que se viene tocando desde hace mucho rato y es de la empresa de energía de este municipio. Pero vamos primero con la información de los niños y saludamos a Nayib Moreno. Nayib, ¿cómo amanece Riosucio? Bueno, buenos días. Muy buenos días para todos los requeridos televidentes de este excelente medio de comunicación. El municipio de Riosucio amanece en paz, gracias a Dios, aunque con preocupaciones por un lado y alegría por otro. Preocupación porque nos tiene triste la situación que viven los niños de la vereda que era del medio en esta localidad quienes la escuela fue despechada por las fuertes brisas que se presentan acá en este sector y esos niños han venido en reiteradas ocasiones pidiendo que se les tomen las medidas preventivas, que se les arregle el techo de esa institución por los que vienen recibiendo clases a la interperie y no podemos hablar de calidad de educación cuando se presentan situaciones tan deplorables como estas. Entonces han enviado varios videos, padres de familia nos han enviado a nuestro medio de comunicación local pidiendo que se les tomen las medidas. Cabe resaltar que la escuela inicialmente estaba en un precario estado, la administración municipal contrató para su reparación y después de la reparación el fuerte viento despechó la misma y ya hace aproximadamente casi dos meses estos niños vienen pidiendo que se repare este techo y no han recibido respuesta alguna en el día de ayer. Nos enviaron ese video pidiendo una vez más que se tomen medidas y haciéndole un llamado a las entidades encargadas para que por fin se les dé solución a esta situación porque cuando está el sol muy caliente tienen que buscar un lado donde hay techo y cuando llueve no pueden recibir las clases porque el agua de entidad se mete. Entonces el llamado pues a que se tomen las medidas pertinentes frente a esta situación. La situación crítica pues lo dice, pero ¿qué dice la Secretaría de Educación departamental aquí? Pues me imagino que el secretario no conoce el tema, el tema ha sido puesto en conocimiento más que todo acá a nivel local, por eso acudimos a este medio para que esta situación llegue a audios de la Secretaría de Educación y el Secretario de Educación en uso de sus buenos oficios tomen las medidas correspondientes para que estos niños reciban las clases en las condiciones que en realidad la merecen, en condiciones dignas. El hecho de que estén en una zona apartada del municipio de Riosucio no quiere decir que no tienen derecho a recibir clases en condiciones dignas, entonces por eso acudimos a este llamado para que el Secretario de Educación tome a bien intervenir también en esta situación. Hombre, lamentable de los niños, más adelante vamos a conocer las entrevistas de pronto que usted ha hecho, pero hay otro tema, hay otro tema súper importante y es el que usted había venido tocando ya desde muchos años, inclusive usted mismo ha hecho las denuncias pertinentes, y es el tema del EMUR y la parte eléctrica de Riosucio y la Fiscalía General de la Nación pues ha reasignado el caso a otro fiscal, creo que este fiscal no es del Chocó, es de afuera, porque deben darle claridad a este tema a una empresa que es mixta, economía mixta, donde el mayor accionista es el municipio, después sigue otra empresa y después está Licell. Sobre este tema, ¿qué nos puede decirle, Nayib, cómo recibió la gente de la población esta noticia y sobre todo que el fiscal, después del llamado que hizo la Procuraduría, se le puso como cartas al asunto? Pues inicialmente, quiero echar esta oportunidad para felicitar y agradecerle al doctor Edinson Alberto Boer por haber abierto puertas en el municipio de Riosucio para combatir la corrupción, ya la Fiscalía de hoy no es la de la yesta, uno hoy siente ese calor humano de este organismo de investigaciones, la Fiscalía cerró el año con broche de oro en el municipio de Riosucio, estamos a la expectativa de ver cómo arranca Superboy, como cariñosamente le dicen al doctor Boer en Riosucio, la Fiscalía Quince ha venido haciendo su trabajo, el doctor Juan Lujo, eso pues es por 10 años quebrantes de salud, pero gracias a Dios ya está mejorando, estamos a la expectativa de ver con qué avanzamos en ese sector. Pues la noticia fue bien recibida el día sábado en un especial que tenemos de noticias, en esta localidad la gente tenía a los equipos en la calle escuchando la noticia que recibimos mediante un oficio que nos enviaron de la Fiscalía, de que fue reasignado este proceso hacia la ciudad de Quitón, hoy los riosuceños miran con buenos ojos que este proceso se haya sacado, no porque el fiscal de acá no brinde las garantías, sino porque es un proceso que tiene mucha gravedad y tiene de mucha atención en Riosucio, no hay las garantías para ello en el sentido de que la seguridad en Riosucio, pues como todos lo sabemos, es diferente. Este proceso fue trasladado ante el Tribunal Superior del Chocó, ante un fiscal delegado ante el Tribunal del Chocó, los riosuceños están en la expectativa de este proceso, porque confiamos en que tanto el doctor Boer como el fiscal Quince, y el fiscal que se la firmó en este caso, van a actuar en derecho y van a tomar la decisión más adecuada que en este caso, si se actúa en derecho debe ser de que los bienes del Estado vuelvan a donde sus verdaderos dueños. Esta empresa es de economía mixta, fue creada mediante un acuerdo y en la escritura número 130 como economía mixta, y de una manera ilegal la privatizaron. Hoy la comunidad de Riosuceña recibe con buenos ojos esta noticia de este proceso, porque en el escrito claramente el fiscal nos dice de que por petición también del director de Fiscalía, el Procurador General de la Nación, se traslada a este proceso. Sabemos que el doctor Boer también puso las herramientas para que se avanzara, pero creemos que van a haber más garantías en Quince, porque allá están todas las herramientas necesarias para que se tomen decisiones en derecho y los riosuceños hoy puedan decir claramente que la Fiscalía está actuando en favor de las comunidades como debe ser, en favor de lo justo, y lo justo es que esta empresa vuelva a manos de las personas que la crearon. En este caso fue el Estado con el 51% de las acciones, no tiene presentación de que la plata del Estado esté en manos de los particulares y que pues no se hayan tomado medidas en tantos años. En una ocasión nosotros vamos a marchar. Todos los riosuceños marchamos contra estas cosas que vienen sucediendo con esta empresa y pues no habríamos visto que este proceso cogiera tanta fuerza como ha cogido en los últimos tiempos la fiscalía, el doctor Boer y el doctor Juan Hueso habían venido adelantando esto y hoy vamos a un nuevo rumbo a este proceso que creemos que va a ser el mejor y confiamos de que se ha tomado las decisiones pertinentes en este caso. Claro que sí, para que la gente de Riosucio esté tranquila. La sociedad la conforman allí, el municipio, creo que el Consejo también y el ICEL, ¿no? Claro, el Consejo Municipal creó un acuerdo mediante acuerdo con esta empresa. Yo en mi archivo conservo los primeros contratos que en ese entonces el alcalde Fautino Jiménez dio para la compra de postes y la planta con la que se inició esta empresa y no se entiende cómo unos particulares se van a apoderar de un bien público, cómo es posible que unos particulares van a tener para montar toda una infraestructura esa y lo más curioso de todo el caso es que la Contraloría General de la Nación emitió un concepto y una función de advertencia en la que hace un llamado a que se recupere esta empresa y se reclamen los frutos. Eso fue en el año 2012 y estamos en el 2016 y ningún alcalde ha querido tomar medidas frente a este caso, aún más, que consigue uno con cosas curiosas como que el contrato que Lemuri firmó con Gensa, en ese entonces lo firmó como una empresa Sí, una situación bastante crítica, pero estamos en el 2018, Nayib. Y va, entonces el llamado al doctor Bode que le dé mano dura a las personas que estén detrás de esta situación y al fiscal del caso que Dios le ilumine la memoria para que le tenga fin a este clamor de un pueblo insufrido como el Río Sucio. Bueno, allí esperemos a ver en qué va a terminar toda esta historia que viene ya desde hace muchos años, sobre todo en el tema de la empresa de energía, que la fiscalía sea la encargada de la respectiva investigación y el que tenga que pagar, que pague y vuelva la energía a los ríos suceños. Y de otro lado esperar a ver si a los niños de esta escuela que quedan en alguna vereda de allá le ponen su techo. Que pase buen día, Nayib, un placer saludarlo. Bueno, gracias a usted por la oportunidad. Ahí estaba Nayib Moreno desde el municipio de Río Sucio entregándonos la información sobre la escuela que está sin techo, en esta época no había de estar sin techo, y el problema del Edmúrico, un problema serio que viene desde hace muchos años ya. Sí señor, tenemos testimonio, Rafa, de la persona que ha venido colocando el dedo en la llaga, Eliezer se llama, ha hablado pues con la gente de Noti Río Sucio, la gente del Radar, la gente que hace prensa, que hace radio y que hace televisión en Río Sucio y esto ha dicho para los medios de comunicación. Sí señor, escuchemos lo que ha dicho. Hombre, esta noticia la recibo yo con gran expectativa. Pues algún día se va a hacer justicia con este pueblo de Río Sucio que ha sido tan sufrido en el aspecto de la energía eléctrica. Porque estos señores aquí cobran su energía como les viene en gana. Para ellos no existe regulación de ninguna parte. ¿Qué espera usted del señor fiscal? Del fiscal que le tocó ese caso espero que se haga justicia, que les caiga a todos estos señores que han usufructuado estos bienes que son del Estado, que les caiga el imperio de la ley. Porque es que esto no se puede quedar en la impunidad, porque entonces las nuevas generaciones ven que unas personas se apropian de unos bienes que son del Estado y no les pasa nada. Entonces los jóvenes que vienen, los adolescentes se dan cuenta de eso y cuando ellos tengan la facilidad de manejar cualquier ente que sea del Estado, entonces van a hacer lo mismo con estos bienes. Entonces esperamos que les caiga el peso de la justicia, el imperio de la ley, para que mañana más tarde todo el mundo tenga temor de apropiarse de lo que es del Estado. ¿Tiene hasta algún tipo de amenaza? No, no tengo ningún tipo de amenaza, pero si algo me pasa, los únicos responsables son los de Elemuri. Porque ellos, como vuelvo y les digo, se han apropiado de estos bienes y no ha habido mundo posible, se han gastado por más de 15 años sin tener en cuenta el municipio, sabiendo que esta es una empresa de economía mixta y las empresas, como se hace, a sí mismo se deshacen. Si yo constituyo una empresa de economía mixta para volverla privada, debo o tengo que liquidarla y después sí volverla privada. Toda la comunidad riozuceña está en la expectativa de lo que pueda suceder, lo que pueda desenvolver con el señor fiscal ante el tribunal. Porque no se pueden estos señores venir usufructuando por más de 15 años los bienes que son del Estado, con la plata de todos nosotros, el Estado echándole el agua encima a uno con los carros de último modelo, cuatro puertas, carros de ciento y pico de millones de pesos, sabiendo que aquí nadie ha tenido plata. Entonces estos señores siguen dándose la gran vida con la plata del Estado. Los riozuceños esperamos que no nos sigan cobrando esa energía exagerada como han venido los señores de Elemuri, que aquí no tienen control de nada. Llega la energía a una vivienda por 150 mil, 200 mil pesos y se va a reclamar allá y eso no pasa nada, le cobran lo mismo. Entonces esperamos, vuelvo y les digo que el señor fiscal ante el tribunal superior les aplique el imperio de la ley a todos estos señores. Miran que qué billete tan complicado, pero que me manden por un giro es un sufrimiento. Ese punto de giros estaba lejísimo. A mí que me manden por super giros. Hasta su plata prefiere super giros, el único que abre de lunes a domingo hasta las nueve de la noche y tiene una sucursal a la vuelta de la esquina en más de 4 mil puntos de chance del país. ¿Para qué giros cuando hay super giros? Ortopédicos del Pacífico Un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos, articulaciones, tendones, ligamentos y músculos del cuerpo. Julio César Puten-Roykovich, médico ofisiatra. Harold Ollo Surrutia, especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla. Roger Aleat Madrid, ortopedista. Y Narcilo Arborea Hurtado, especialista en ortopedia de columna. Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada. Así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral, ruptura de ligamentos, juanetes, dolor de talón, luxación de rótula, terapia física, respiratoria y todo lo relacionado con el campo. Ortopédicos del Pacífico, carrera cuarta número 2912, teléfono 320-672-9448. Sincronización Andrea Contena de la Junta. Si es una parola überhauptárquora y todo lo relacionado con el campo. La Junta de la Junta. ¿Que nos estableceórteria y todo lo relacionados a la educación impidenciación? Quar候 superior de la Junta. La Junta. Relativación a la Junta de la Junta. S canción estrkena y todo lo relacionado con el campo de la Junta. Muche 전� Elliott. ¡Suscríbete al canal! El consorcio Epic Kiddo informa que debido a los trabajos de optimización del alcantarillado de esta ciudad, se estarán realizando intervenciones en diferentes vías del municipio de Kiddo, lo que causará alteraciones en el tráfico vehicular. Hemos dado inicio a las obras en el barrio Los Rosales y se recomienda a las personas interesadas en llegar hasta las instalaciones del Hospital Ismael Roldán Valencia y sus alrededores, que en su entrada principal se ha instalado un desvío, tomar la ruta por el sector Los Lirios, entrada por el Tambo del Jardín. Muy pronto, en RTV Televisión regresan, las imágenes del ayer. Para que tengas la oportunidad de conocer o volver a vivir aquellos momentos, véanos en el canal 82 de STVNET Antiguo Cable Unión y el canal 96 de Cable Más. Imágenes del ayer, porque recordar es vivir lo que el tiempo no ha logrado borrar en tantos años. ¡Gracias! 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 RTV Noticias Ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias RTV Noticias Ahora la radio se toma la televisión. Ocho de la mañana, diecinueve minutos, continuamos con más información. Hoy tenemos invitados, aquí en nuestros estudios, tenemos dos damas invitadas de la empresa Epitidó, esta empresa que está organizando la parte de alcantarillado de nuestra ciudad capital. Ya han comenzado con dos frentes de trabajo, recuerden ustedes que el ingeniero Remy ya había estado aquí explicando cómo se iba a manejar todo esto y diciéndole a la gente que tuviera mucha paciencia porque es para mejorar las condiciones de una ciudad como Quibdó, la cual no tiene alcantarillado y que esta alcantarillado hoy le va a permitir a Quibdó no inundarse de trabajar mucho mejor. Y como invitadas tenemos hoy a la trabajadora social Ana Liliana Ramírez Cocio, ella es la coordinadora del área social. Tenemos también a la ingeniera ambiental Agni Sánchez Piedraita. Con ella vamos a hablar un poco de los temas que viene realizando la empresa Epitidó aquí en nuestra ciudad capital. Sobre todo en el tema ambiental vamos a iniciar con la ingeniera Agni Sánchez. Ingeniera, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, invitación. ¿Cómo le ha ido? El espacio muy bien. Alegra. Yo saludo aquí a nuestra compañera Ana Liliana Ramírez Cocio, trabajadora social. ¿Cómo está? Muy gracias a Dios, aquí agradecida por la invitación que nos han dado el día de hoy. Importante pues que ustedes, que el producto es Chocuano, que están trabajando para esta empresa que está organizando hoy la parte de la alcantarillada. ¿Cómo ha estado todo en materia ambiental para poder comenzar con estos dos frentes que están trabajando en el día de hoy en general? Bueno, la ejecución del contrato contempla la implementación del plan de manejo ambiental, el cual fue formulado y avalado en el proceso de preinversión de este proyecto. La implementación de este plan de manejo ha tenido diferentes filtros en su ajuste y aprobación, dentro de los cuales está la unidad de gestión de riesgo como contratante del proyecto y el Banco Mundial. Hoy contamos con un documento revisado y avalado y con actividades ya en su proceso de ejecución, que lo que van a permitir es garantizar que a nivel ambiental se presenten los menos impactos posibles. Que tengamos claro cuáles son las medidas de mitigación y compensación en la medida en que vamos avanzando. ¿Qué ajuste les ha tocado hacer para poder organizar esto en la parte ambiental? Porque yo no conozco bien el tema, pero muchas veces se presentan situaciones ambientales en las cuales inclusive la misma gente se opone para que se hagan este tipo de obras que son de verdad. Ok, bueno, nosotros tenemos actividades como son excavaciones importantes, que digamos que a nivel ambiental demandan disposición adecuada de ese material, producto de la excavación. Y de igual manera garantizar que los llenos que se hagan sean de sitios, digamos, autorizados. Hoy tenemos un problema, hemos tenido un inconveniente importante y consiste en que el municipio de Quibdó, en su jurisdicción, solo cuenta con una escombrera autorizada. Que es la escombrera de propiedad del señor Jaime Orozco. Para nosotros se convirtió en nuestro principal proveedor de material para lleno, que resalto que los volúmenes son significativos. Dicha cantera fue clausurada por la autoridad ambiental la semana pasada, generando, digamos, un impacto importante a nivel de suministro, no únicamente para este proyecto de alcantarillado, sino para todas las obras que se están ejecutando en el municipio de Quibdó. Ese inconveniente, digamos, que ha sido uno de los apartes que ha generado que no hayamos podido tener un ritmo de ejecución como el que teníamos proyectado. Situación que hoy hemos superado a través de un plan de contingencia que contemplamos en el plan de manejo, en la implementación del plan de manejo ambiental, el cual le hablé anteriormente. Y hemos tenido el acompañamiento de Cohecho con la identificación de un nuevo lugar, no con todos los requerimientos, pero al menos con el aval de la autoridad ambiental, para poder comenzar a suministrarle material al proyecto, mientras se subsana el tema de nuestro proveedor Jaime Orozco, que se convierte, digamos, en la opción más técnica y económica viable para la ejecución del proyecto. Y lógicamente hoy se frena un poco la obra como tal, eso tiene... Sí, eso nos tuvo... Y también la parte ambiental de las viviendas, porque me imagino que se va haciendo un trabajo muy rítmico para poder quitarle el problema de pronto a la gente que vive a las orillas de donde ustedes van a romper. Sí, nosotros aprovechamos el espacio para pedir o extender una excusa a la comunidad, sobre todo del barrio Los Rosales, porque nuestro rendimiento fue afectado por la situación que ya le dije. Entendemos, pero también queremos que la comunidad entienda que este consorcio está comprometido con la ejecución oportuna y eficaz de un contrato que lastimosamente no en su 100% depende de nuestra buena voluntad, caso el que le acabé de explicar. Claro que sí. Estaremos de pronto ya, con Dios por delante, moviendo el frente, interveniendo en el barrio Los Rosales, el tramo que intervenimos, esperamos ya poder terminarlo el día de hoy, entre hoy y mañana, y ya liberamos ese lugar con condiciones óptimas para transeúntes y vehículos. Qué importante eso. Pero usted me imagina, usted como trabajadora social, Ana Liliana, y sobre todo la vinculación de la gente de Quindó, ¿cómo ha sido esto? Este trabajo para poder muchas veces convencer a nuestra gente, porque nuestra gente, hay que decirlo al rato, es difícil, y sobre todo cuando son obras de beneficio para Quindó. Bueno, Rafa, para nadie es muy secreto que el servicio alcantarillado ha sido uno de los más anhelados por nuestra comunidad quindoseña. Ya ahora que se nos ha presentado la oportunidad, lo primero que nosotros estamos buscando es trabajar de la mano con la comunidad, que es lo más importante, debido a ese proceso venimos con una vinculación de un personal, porque lo que se requiere es trabajar con toda la comunidad quindoseña. Bueno, entonces, ese proceso se nos ha dilatado un poco, dado que para la vinculación del personal se están haciendo unos exámenes muy rigurosos por el tipo de proyecto que estamos ejecutando. Entonces, lastimosamente nos hemos conseguido que muchas personas están saliendo con problemas de colesterol y azúcar, y dado que está un trabajo en altura y en espacios confinados. Entonces, este proceso se nos ha ido dilatando porque se van vinculando, se les hace el examen a muchas personas y salen no aptos. Y entonces, no se puede vincular ese tipo de personas porque sería un riesgo y un problema para nosotros como empresa. Entonces, en ese caso se nos ha dilatado el proceso de vinculación. ¿Oye, en cuánto porcentaje está entonces eso? ¿El porcentaje de la vinculación? Sí, claro, porque sale la gente enferma. Un 20% de lo que se... Nosotros hemos hecho aproximadamente 150 exámenes, y fíjese que los 150 difícilmente hemos alcanzado 20 personas aptas. Eso está muy asociado también a la gastronomía o el tipo de alimentación que hay en la zona. Somos propensos a problemas de presión, azúcar y triglicéridos, como decía nuestra compañera ahorita. Entonces, el ejercicio ha sido desgastante, pero el compromiso es lograr tener el 100% de la mano de obra no calificada vinculada a este proyecto. Ahí hay que decirle a los amigos que están aptos, yo no podría porque a mí sí me sacan de taquito, porque las tengo todas juntas. Bueno, nosotros tenemos un compromiso con la comunidad aquí, doceña. Ya hemos hecho unos acercamientos con los líderes de la Junta de Acción Comunal y con los presidentes de las comunas. En estos momentos contamos con siete comunas aquí en el municipio. Y lo que queremos es trabajar articuladamente con ellos. Por el hecho de que se vaya a trabajar en estos momentos en Rosales y en Kennedy, no quiere decir que todo el personal vaya a ser de Kennedy y de Rosales. Se está dando la oportunidad a las personas, a los diferentes barrios. Porque lo que se quiere es trabajar con toda la comunidad. Ahora, si una persona viene a otro municipio que quiere trabajar y está en condiciones, ¿está bien? Bueno, de una u otra forma sí, porque lo que se quiere es trabajar con personas del Chocó. Sí, claro. Del Chocó. Entonces, pues sí, ya no sé, nos han entregado hojas de vida de personas que vienen de afuera, o sea, de otros municipios, pero importa que sean de aquí del Chocó. Claro. Lo otro, bueno, después de la vinculación de la gente que es súper importante, apenas llevan un 20%, mucha gente con problemas de salud, lamentablemente, hombre, pero yo sé que hay gente aquí que no tiene esos problemas de salud y que lo requieren, que necesitan trabajo, ahí lo tienen, son cuatro años, no se lo pierdan. Pero el trabajo que se ha hecho con la comunidad, ¿cómo va? Bueno. ¿Cómo ha sido? De una u otra forma ha sido muy participativo. Nosotros como trabajadoras sociales siempre hacemos el enlace antes de cualquier intervención con los presidentes de la Junta de Acción Comunal, que son el canal, entre cualquier empresa y la comunidad. Claro. Ya hemos venido realizando socializaciones que están involucradas a las diferentes entidades aquí en el municipio, como la gobernación, la administración, la administración, la personería, hemos trabajado con los veedores, hemos trabajado con, bueno, con muchas entidades que están involucradas aquí en el proyecto. Entonces, de una u otra forma, ese trabajo ha sido muy participativo. La comunidad como está a la expectativa, porque de una u otra forma, como les dije ahora, es un servicio que la gente lo anhela. Claro. Ya, entonces, ya el trabajo social se ha hecho una avanzada, porque es lo primero que se tiene que hacer antes de cualquier intervención. Cualquier trabajo que se va a realizar durante la obra, lo primero que hacemos es el acercamiento con la comunidad. Le informamos qué se va a hacer, por qué se va a hacer, dónde se va a hacer. Porque es fundamental que ellos estén informados, dado que ellos son la razón de ser de este proyecto. Claro, proyecto que va a durar cuatro años, ingeniera. Sobre este tema, volviendo un poquito atrás, ¿no le quita tiempo esto a la obra como tal? La no vinculación, el problema de no tener la cantidad de trabajadores que se requieren. Sí, digamos que nosotros deberíamos tener hoy tres frentes abiertos. Tres frentes de trabajo abiertos. Rosales. Rosales, Kennedy y una intervención en el punto crítico que tenemos en el porvenir. Pero el porvenir aquí en la sexta, ¿cómo? Sí, señor. Es prioridad en el marco de la ejecución, sí, señor. Repito que aunque ha sido desgastante, ya el área social también ha identificado diferentes estrategias dentro de las cuales tiene nombre. Si tiene algún antecedente de azúcar, comience a tomar su medicamento con tiempo para que su examen pueda salir apto y ya controlarse y un compromiso de control de su salud con los exámenes periódicos. O sea, le hemos dado una cantidad de opciones al personal para que pueda acceder. Hoy hemos tomado la decisión o ha tomado la administración la decisión de aumentar el número de exámenes que se hace teniendo en cuenta que a nivel financiero es un desgaste porque vamos a hacer 100 exámenes para, digamos, 30 cupos. Claro. Pero si nos toca, nos toca porque necesitamos, digamos, disminuir la brecha de personas no aptas y poder garantizar el personal que necesita para los frentes que inicialmente vamos a tener. ¿A estos jóvenes les toca pagar tu seguridad por aparte? No, es una vinculación. ¿O la vinculación va...? Sí, obra o labor es un tipo de contrato, obra o labor. Por eso la rigurosidad de los exámenes, usted sabe que si una persona sufre de colesterol, presión o azúcar, las alturas pueden generarle en algún momento dificultades y podemos tener incidentes o muertes fatales. Lógico, y una persona con este tipo de enfermedades no tiene físico, no tiene físicamente para aguantar. ¿De qué horas a qué horas se está en la baja? El área CISO, digamos, ha tenido flexibilidad teniendo en cuenta, como le digo, el común de patologías en la región asociadas 100% a nuestra alimentación. Las personas que aparecen con problemas de hernia, hemos decidido de pronto aumentar el diámetro de la hernia a lo máximo que se puede tener y si está dentro de ese ranco lo vinculamos. Y lo que hacemos es adjudicarles actividades en donde, digamos, la actividad de fuerzas y eso sean controladas. Todo eso hemos tratado de hacer precisamente para poder... Aliviar. Aliviar y arrancar. Bueno, todas las personas que se vinculan al consorcio son 100% responsabilidad del consorcio y en ese marco estamos siendo flexibles hasta donde, digamos, la norma nos lo puede permitir. Claro. De otro lado, ¿se corren entonces un poquito más los tiempos o van bien del tiempo? Sí, ya ahorita hemos podido balancear el tema del arranque. Abrimos el... Digamos que el tema de vinculación nos ha permitido ya avanzar un poco, pero estuvimos, digamos, el comienzo más grande con el tema de la cantera la semana pasada, situación que ya fue superada en comité sostenido el día martes con la interventoría y el contratante del proyecto, en donde nos dieron el aval de tener otra cantera con autorización de Coechoco. Entonces ya superamos eso. Bueno, lo de Rosales se acaba, se termina hoy, si Dios quiere. Bueno, el tema de Rosales en su vía principal, digamos, aledaño al hospital, está dividido en dos tramos. Uno antes de la primera entrada para garantizar el acceso y otro después. Hoy estaríamos terminando la primera para arrancar la otra. Para arrancar la otra. Sí, señor. Lo mismo lo harían después de tener el personal idóneo para el trabajo en Kennedy. En Kennedy, sí, señor. Que ya debe estar demarcado y todo eso. Sí, sí, señor. Entonces, el alcantarillado iría por una sola vía y conectarían todo eso. La entrada domiciliaria, sí, señor. Qué bien, hombre. Qué bien por ese trabajo. Otro detalle que no se nos quede, doctora. El tema de manejo de tráfico, digamos que vamos a ser insistentes en un ejercicio de tolerancia con la comunidad, porque sabemos y reconocemos el impacto importante que genera la obstrucción de nuestras vías. Nosotros tenemos la obligación de implementar el plan de manejo de tráfico y movilidad del proyecto, el cual lo estamos radicando en cada tramo ante la Secretaría de Movilidad para su aprobación. Pero pese a que tenemos ya, digamos, la coordinación, el engranaje con la autoridad en el tema a nivel municipal y contamos con el despliegue, la señalización necesaria, también hacemos un llamado al respeto y a la tolerancia por esos anuncios y esos avisos de prevención. Claro, eso lo tocábamos con el ingeniero Remy, porque mucha gente tiene que entrar en la moto, el carro, todo. Sí, señor, entonces la gente, digamos que en algunas ocasiones, agreden a nuestras controladas de tráfico porque no tienen la tolerancia suficiente de esperar uno o dos minutos. Los tramos son pequeños para que puedan ser, digamos, cortos los impactos en esos lugares. Entonces, un llamado a la tolerancia es un proyecto importante. Un pueblo que esté por beneficio. Pedro, cuéntanos. Sí, señor, mire, con los buenos días, hombre, hemos tenido la oportunidad de estar en los barrios haciendo acompañamiento a estos trabajos y hemos notado, uno, la mucha presencia de niños en el sector. ¿Cómo se va a dar ese manejo a los trabajos que se van a hacer, a recomendaciones a los vecinos? La misma situación de los barrios con calles tan estrechas, donde sabemos que la demarcación, igual va a ser difícil. Sabemos que si se abre un hueco, el mismo día no se va a poder tapar. La curiosidad de nuestros niños, todos hemos pasado por allí, de querer ver qué se está haciendo, el manejo con las máquinas, muchos corren a querer montarse. ¿Cómo se está trabajando esta parte? Sabemos que han hecho mucha socialización con los barrios, pero ya es una cosa diferente cuando se llega a la ejecución como tal del mismo. Bueno, desde el área social le hacemos un llamado a la comunidad. Es importante trabajar de la mano con ellos, como había dicho ahora, que son la razón de ser de este proyecto. Nosotros sabemos que el desarrollo siempre trae inconvenientes. Vamos a causar muchas molestias, van a ver las calles, van a estar en malas condiciones, vamos a causarles afectaciones a las viviendas. Como dice la compañera, hay que ser muy tolerantes. Por eso nosotros antes de socializamos y le explicamos todos estos temas a la comunidad, para que cuando ya estemos en la ejecución del proyecto no les caiga de sorpresa, sino que ellos ya están informados de todo lo que se va a mostrar en el proceso. También es muy importante hacer un llamado a los padres de familia. Cuando ya estamos en la ejecución del proyecto, los niños son muy curiosos. Hay que tener mucho cuidado con los niños, porque los niños ven una máquina, ven una volqueta, ellos corren a mirar, ven una brecha, ellos corren a asomarse. Entonces queremos trabajar de la mano con la comunidad para evitar problemas a futuro. Y que podamos cumplir con los objetivos que se quiere. Ejecutar un proyecto anhelado por la comunidad aquí, doceña, que se puedan cumplir los objetivos. Algo que usted tocaba es el tema de las viviendas. Muchas veces cuando se abren estas brechas, hay viviendas que sufren. Eso también lo tocamos ya. Sí, en las socializaciones ya hemos tocado ese tema. Nosotros, durante la ejecución del proyecto, vamos a tener una cuadrilla que irá atrás de la obra, o sea, de la ejecución del proyecto. ¿Con qué objetivo? Que ellos vayan rezanando cualquier daño que se va presentando en cualquier vivienda para causarle el menos traumatismo a la comunidad. Porque nosotros tenemos un programa que son PQR, que son peticiones, que hay reclamos manifestados por la comunidad, que son las afectaciones que de una u otra forma, directa o indirectamente, causa el proyecto. Entonces vamos a trabajar con una cuadrilla que irá atrás de la ejecución para ir rezanando cualquier molesta que se le cause a la comunidad. ¿Los huecos van a ser muy grandes? Habrán tramos en donde las excavaciones son significativas, sí señor. Bueno, los huecos como tal, pero el hilo a... Ah, el tramo, el tramo como tal. O sea, las profundidades van a ser importantes. Y los tramos, pues entre 100 y 200 metros aproximadamente. Igual todo depende, digamos, de la programación que se tenga. Eso digamos que es un tema... Porque, bueno, cuando le pregunto, le voy a tocar el tema de las viviendas, muchas viviendas, pero entonces lo ancho del huequito para meter el tubo, ¿es muy grande? No. Que llegue a afectar así las viviendas. A ver, hay que tener en cuenta que muchas de nuestras viviendas, sobre todo en barrios, digamos, periféricos, no se puede decir periféricos. Por decir, el porvenido, que es malo, no es... Digamos que es un barrio que está más intervenido ahorita. Y listo. La mayoría de nuestras viviendas han sido construidas sin tener en cuenta las condiciones constructivas ideales. Es decir, se hacen sin cimentación, sin ningún tipo de coordinación técnica que garantice su resistencia. Entonces, la presencia de maquinaria pesada y vehículos pueden generar agretamientos o dificultades en sus viviendas. Por eso, el área social realiza lo que son las actas de vecindad en donde registramos la condición actual de la vivienda para garantizar que una vez salgamos del tramo, su condición se sostenga. Se sostenga, como decía, ya la cuadriña y va atrás. Igual, el ejercicio que hace el área social lo hace en compañía de un técnico que puede evidenciar si las grietas que tiene son por estructuras o lo que ocurre ha sido asociado a nuestra actividad propia. Rafa, complementando con lo que dice la compañera, de una u otra forma, durante la ejecución habrán calles donde será muy estrecha, que los trabajos se harán manuales. Ahí estaba viendo en Kennedy, creo que ese sector... Donde la vía sea muy estrecha, el trabajo se hará manual. Porque de una u otra forma, por el espacio, no se puede meter una máquina. Lo que queremos es causar el menos traumatismo a la comunidad. ¿Ya? Más traumático. Sí. Importante pues lo que viene haciendo la empresa de Piquitó. Hay que entender, amables televidentes y ciudadanos, que es por el mejoramiento de nuestro alcantarillado, el cual nunca lo hemos tenido. Aquí hay un mundo de huecos, de tubos metidos, pero eso no ha servido absolutamente para nada. Usted ve cuando llueve, como se inundan las calles de Quindó. El Piquitó quiere hacer un trabajo serio, honesto, con gente del Chocó. Aquí la gente es de aquí. Nuestros profesionales que los tenemos y que son muy buenos, por eso van a las universidades a prepararse. Y lo que se quiere también es que la gente que haga la mano de obra calificada también sea de aquí. Yo no me puedo presentar, vuelvo y le repito, porque sufro azúcar, presión y todo eso. Pero usted que no sufre azúcar, presión, preséntese para que trabaje siquiera estos cuatro años y pueda llevar el ingreso a su casa, a la familia. Van trabajando bien, están haciéndolo bien y lo importante es que la gente nuestra, la capacidad. Ingeniera, trabajadora social, hombre, agradecerles mucho esta visita que nos han hecho. Yo sé que vamos a tener la oportunidad de tenerla nuevamente por aquí, hablando de algún impase, de alguna situación. Esperemos que no sean impases, sino informaciones positivas para Quindó y para que la gente de Quindó, nuestra gente, entienda, comprenda que es un trabajo de beneficio para obtener alcantarillado. Ingeniera, va de buen día. Muchas gracias, señor Pedro. No, Pedro está allá. Y yo soy Rafael. Muchas gracias, Rafa, por este llamado y que ojalá trabajemos articuladamente de la mano, que es lo importante, con la comunidad, como vuelvo y digo, que son las razones de este proyecto, que cumplamos los objetivos que queremos. Tener un servicio alcantarillado bueno y eficaz. A mí me encanta porque está la gente de nuestra tierra, de nuestros profesionales, aquí en Quindó. 843, ahí está la gente de Epic y Quindó. El consorcio Epic y Quindó informa que debido a los trabajos de optimización del alcantarillado de esta ciudad, se estarán realizando intervenciones en diferentes vías del municipio de Quindó, lo que causará alteraciones en el tráfico vehicular. Hemos dado inicio a las obras en el barrio Los Rosales y se recomienda a las personas interesadas en llegar hasta las instalaciones del Hospital Ismael Roldán Valencia y sus alrededores, que en su entrada principal se ha instalado un desvío, tomar la ruta por el sector Los Lirios, entrada por el Tambo del Jardín. Muy pronto, en RTV Televisión regresan las imágenes del ayer. Para que tengas la oportunidad de conocer o volver a vivir aquellos momentos, véanos en el canal 82 de STVNET Antiguo Cable Unión y el canal 96 de Cable Más. Imágenes del ayer, porque recordar es vivir lo que el tiempo no ha logrado borrar en tantos años. Música Vamos mi amorcito Vamos mi amorcito Vamos mi amorcito Decimo quinto festival en guaraní Vamos mi amorcito RTV Noticias Ahora la radio se toma la televisión RTV Noticias